Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de rumbo al mundial TSG 2016 donde esta semana estamos utilizando un deck de Greninja Break con el cual la verdad es que nos ha ido bastante bien, bastante mejor de lo que uno pensaría y bueno, vamos a encontrar un deck de dragón, agua, psíquico e incoloro entonces potencialmente Seismito, Giratina, Crobat, Shimin es lo primero que me viene a la mente el Mulligan definitivamente no ha ido a nuestro caso y sí, es justamente lo que vamos a ver así es que bueno, esto sí que va a ser un verdadero reto para este deck porque sí que dependemos mucho de las Dive Balls, de los Burst Seekers las energías las tenemos bastante limitadas en términos de Fisherman y bueno, comenzamos con una mano bastante decente mi oponente vuelve a hacer Mulligan y bueno, lo bueno es que los martillos no nos van a afectar tanto y podría hasta sacar a Octillery turno 1 aquí la pregunta es... ok, empieza con Giratina, eso es probablemente lo mejor que podrían habernos pasado y poder tener a turno un Octillery también es muy bueno vamos a ver cuántos Frogadiers hay uno, dos y el tercero que tenemos en la mano ok, sí hay Octillery hay solamente un Greninja Break y están todos los Greninjas disponibles entonces voy a poder hacer Wallis aquí no hay necesidad de hacer Wallis a Frogadier realmente ni hay necesidad de poner energía porque lo único que va a hacer eso es que nos las va a quitar pero pues tampoco sería tan grave, ¿no? de todas formas no voy a poder usar Abyssal Hand de todas formas no voy a poder usar Abyssal Hand bueno, pues la voy a poner no podemos ni atacar ahorita y bueno, voy a pasar mi turno veamos qué hace mi oponente aquí de verdad está increíble que no haya empezado con Seismito pero un turno 2 Giratina y con el hecho de que tenemos a un Frogadier en los premios eso sí que nos puede llegar a afectar y mucho, ¿eh? eso sí nos puede llegar a afectar mucho 100 de daño es muchísimo en turno 2 creo que ya hasta preferiría el ataque de Seismito en lugar de Giratina entonces, ¿qué sería lo mejor que me podría pasar? posiblemente un posiblemente obvequear un Lissandre de dónde me quita la energía ahorita quería que sacara cara de verdad quería que sacara cara no ¿por qué? ¿por qué de todas las cartas que podemos obvequear obvequeamos un maldito Frogadier? ¿por qué? qué estupidez en serio qué estupidez ese top deck no hay otra palabra para ese top deck qué estupidez qué pendeja o sea solamente que falle la energía a mi oponente solamente qué estupidez de juego sin comentarios ¿por qué? ¿dónde quedamos un maldito Frogadier carajo? qué estupidez qué estupidez es este juego solo que no tenga energía mi oponente que por supuesto va a tener está jugando contra mí por supuesto va a tener ay Pablo qué tonterías dices por supuesto que va a tener la energía es lo primero que hace atacar vamos a jugar a un Greninja a eso vamos a jugar a un Greninja ay qué estupidez sin comentarios gente sin comentarios qué analizo de ese increíble top deck increíble top deck lo que necesito es el super rust que conociéndome va a estar en los premios también en fin por lo menos voy a poder noquear a este coso y ok es que no me puedo curar no me puedo curar está complicado esto pero no hemos perdido aún supongo tal vez esto sea un error voy a revelar un poco mi jugada pero bueno voy a jugar mi dive ball voy a ir por por remerade supongo es una carta que puedo bajar y voy a utilizar primero este avisa al hand y ni he checado si está el super rust qué mal eso sí lo estoy haciendo yo muy mal y pues le voy a pegar 80 a este giratina lo bueno es que no puede curarlo con lo cual le podemos hacer 60 y luego volverlo a atacar y lo derrotamos y si su único si no pone una muscle band en este turno y una muscle band en el siguiente turno no derrota a mi greninja break o si no carga a otro giratina entonces eso tal vez nos dé un poquito de esperanza y bueno vemos aquí que mi oponente tiene una energía doble dragón eso es muy bueno para nosotros ok cruz bien lleva tres cruces mi oponente eso es bastante sorprendente la verdad eso es bastante bastante sorprendente va a ir por otro giratina aquí esa es la juega correcta ir por otro giratina y ponerle energía definitivamente ah pero baja shaimin perfecto absolutamente perfecto ok nuestro greninja break va a sobrevivir nos va a hacer 100 luego el máximo daño que nos va a hacer va a ser 50 ya que no puede moverle esa energía a un giratina y retraer y etc si es que bueno entonces quedamos otra carta bastante inútil bueno si puedo sacar a octilleri y a ver está el super odd o estoy jugando a lo tonto no no así está así está así está entonces no estamos jugando a lo tonto por lo menos ok entonces primero que nada giant water shuriken el daño a giratina y esos dos shimies ya me los estoy saboreando ya me los estoy saboreando voy a poner energía aquí voy a utilizar mi primera abyssal hand necesito mi super odd por favor no esto no es super odd quiero usar el fisherman ahorita posiblemente sí 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 lo voy a usar ahorita recupero cuatro energías y bueno no más abyssal hand claramente pero voy a tener mi az lo cual definitivamente es bueno y puedo hasta darle que yo con shadow stitching para prevenir otro shiming aunque ya no veo otro poke power que quiera utilizar mi oponente si es que tal vez no tenga mucho caso hacer eso si no voy a hacer moonlight slash voy a regresar mi energía para que no me la pueda quitar y bueno lo bueno es que voy a tener que ser paciente un turno sin embargo espero ver a un froggy aquí no froggy qué frustrante todos froggy en el descarte por lo menos el trainer's mill me da chance de ver el super rod en el siguiente turno está complicado esto está complicado ah no olviden lo que estoy diciendo bajo el lock no voy a poder no voy a poder así es que voy a intentar paralizar a ese seismito voy a intentar paralizar a un seismito que si energía giratina si hace lissandria a mi último ok no hemos visto muscle bands valdría la pena arriesgarme a que me de KO o juego lissandria o juego lissandria pero me arriesgo a que haga zeta también estoy en riesgo de que retraiga entonces no tengo que jugar seguro no lo voy a jugar todavía primero voy a usar giant water shuriken voy a desgastar una energía agua y quien le pongo el daño a quien le pongo el daño a giratina si giratina me asusta muchísimo más si lograba derrotar a ese giratina antes de que él me ataque a mí voy a estar en una posición inmejorable así es que bueno voy a utilizar mi azeta aquí voy a regresar a toda la línea de greninja y sin wallis no voy a poder ni evolucionar voy a bajar a otro froki me voy a tardar en sacar otra vez a greninja break pero bueno no es el fin del mundo y un parálisis aquí podría ser muy importante no pero bueno tal vez tengamos otros chances de intentar paralizar lo que no queremos ver es retraer lissandria que yo retraer lissandria que yo eso es lo que no queremos ver otro cruz de mi oponente wow por lo menos eso está compensando un poco el hecho de lo que sucedió con los frogadiers si no hubieran descartado de otro frogadier este juego ya se habría acabado ya habría ganado cruz wow pobre de mi oponente ahora si ya esto ya es demasiado realmente fighting fury belt perfecto híjole podríamos ay super scoop up si lo atina y regresa ok no decide no perfecto eso nos da un turno extra potencialmente ya voy a tener a greninja abajo así es que no tiene como como derrotarme y bueno si derrota a froki derrota a froki no pasa nada ya no puede derrotar a mi greninja digo a mi frogadier y el parálisis 50-50 ok claro que mi oponente ha tenido pésima suerte lo mejor absolutamente mejor del mundo sería que mi oponente fallara el super scoop up que sabemos que tiene la mano por ese trainer's mail si esto sucede wow yo pensé que este juego iba a ser un juego cortísimo ya se merece una cara aquí mi oponente wow todos han sido cruz so sorry ok por lo menos consigue el switch trae a giratina va a derrotar a froki pero no pasa nada porque nada previene que yo evolucione tengo suficientes energías para derrotar a giratina y ya solo va a ser de 30 en 30 daños así es que me parece y hasta voy a poder guardar a lisandre para ganar en el siguiente turno entonces bueno la verdad es que me vi muy afortunado con tantas cruces que sacó mi oponente y wow con un un solo greninja un solo greninja break si hubiéramos hecho turno 2 el ataque para para sacar a todos los rogadiers esto hubiera sido una masacre esto hubiera sido una verdadera masacre ok dive ball voy a sacar a este greninja no al otro este juego la verdad es que creo que ya lo tenemos ganado pero solo quiero asegurar que si lo vamos a ganar podría hasta jugar juez aquí voy a tirar el walis voy a tirar el bosoda y ya vale la pena poner energía vale la pena usar juez vale la pena usar juez por el hecho de potencialmente sacar la super caña la super caña ahí está ahí vemos la super caña por fin entonces voy a regresar un froki y dos rogadiers y les apuesto que de mis premios ahorita vamos a sacar un rogadier podría apostar lo que quisieran a que en este momento vamos a sacar un frogadier de los premios cuánto apuestan cuánto apuestan abyssal hand nope y vamos a derrotar a giratina tal vez regresar la energía ahí es un error pero bueno derrotamos a giratina no pasa nada obtenemos nuestros dos premios ahí está el frogadier por supuesto y el greninja break la idea le hubiera sido sacar al frogadier el turno anterior pero bueno ya este juego ya lo ganamos no hay forma de que gane mi oponente lo máximo daño que hace es 30 30 no es nada y aunque este seismito tenga mucho hp un lissandre retraigo y listo un lissandre a shaimin y se acabó el juego ya que le pongo 6 contadores y luego le hago 80 y se acabó se acabó wow no puedo creerlo un greninja sacamos en todo el juego un solo greninja el az cartota cartota en este deck hay hex maniac ah no pero ya juego lissandre ya me había preocupado pero no pero no si cambia mucho mi estado de ánimo verdad y vemos ahí la musulband cambia mucho mi estado de ánimo de cuando me está yendo mal a cuando me está yendo bien cambia muchísimo y wow me da muchísimas ganas de comprar las cartas para este deck porque en verdad es divertido aquí ya no me voy a andar con rodeos voy a retraer a mi greninja break voy a hacer lissandre a shaimin voy a hacer primero giant water shuriken le coloco 6 contadores y luego utilizo como sea que se llama este moonlight slash no necesito regresar la energía con hacerle 60 daño ganamos híjole no puedo no puedo creer con un greninja ganamos cada vez este deck no sé no sé pero me gusta este deck me gusta este deck greninja break es que es como crobat pero todo el tiempo y vamos contra uno de nuestros amiguísimos savior yo sí que quiero comenzar detesto no empezar con froki no necesito bajar al otro remeraid ok ahí está mi froki estamos en una buena posición estamos en una buena posición gente voy a colocar voy a jugar el trainer's mail a ver que sacamos un nuevo soda nada mal y tenemos la dive ball además entonces tenemos un turno dos potencialmente perfecto aquí así es que bueno voy a pasar vamos a ver que hace aquí mi oponente hoy es megamanectric pero bueno ya le ganamos a un deck de megamanectric le ganamos gracias al hecho de que de que teníamos de que bajó un buen de shymeans pero bueno jupa y shymeans debido al roughseas definitivamente van a ser cartas que vamos a querer derrotar y lo que acaba de suceder con mi computadora creo que se va a trabar creo que está a punto de explotar creo que se trabó el ptsgo porque porque me hacen esto es que está el cosito de mac que da vueltas de muchos colores está pensando y ya pueden escuchar que la música ya se trabó y si el programa no está respondiendo así es que un segundito ya vuelvo pues con un juego diferente lo siento este iba a estar bueno y bueno pues ya no hubo forma de recuperar ese juego así es que vamos a buscar nuestro segundo juego del día a ver que tal nos va que lástima porque ese match iba a estar bueno yo voy a tener mi turno 2 frogadier iba a estar bueno caray pero bueno que se le va a hacer elegimos comenzamos bien sabemos que muchos juegos se definen en quien comienza así es que siempre me gusta mucho comenzar solo en el mirror de night march creo que no es bueno comenzar y bueno hacemos mulligan desafortunadamente con una mano medianamente decente sea con lo que sea que hubiéramos empezado estaba decente esta mano pero bueno le dimos un mulligan a mi oponente pupa 98 un segundo mulligan venga venga froki no froki froki queremos a froki no queremos remerade queremos a froki o bueno ya el que sea pero sin darle más cartas a mi oponente caray ahí está el froki ok lo ideal sería utilizar un juez aquí para quitarle los 4 mulligans extra que le dé a mi oponente y como siempre tenemos nuestras preciadas cartas zika more y versus zika en la misma mano para comenzar bien este match pero bueno ya vimos que con un greninja break es suficiente para ganar que espera mi oponente que esperas pupa y además tiene un deck de carb no bueno nuestro peor absolutamente peor match por mucho con lo cual creo que ya ni siquiera quiero cambiar esta mano por el hecho de que ok aquí puedo hacer turno 1 frogadier y al siguiente turno podría derrotar a trovish haciendo versus zika otra vez al walis valdrá la pena hacer eso o será que hago zika more y ya es que está complicado esto no sé que hacer me veo muy tentado a hacer zika more no voy a hacer walis pero voy a hacer walis auxiliary voy a hacer walis auxiliary y si gracias zika muy útil lo que me cuentas voy a robar un frogadier y bueno voy a jugar mi versus seeker será que juega algo que quita trainers no creo no sé la verdad es que no me fijé pero bueno voy a pasar aquí si mi oponente no quita ese trovish de enfrente puedo derrotarlo con greninja a menos que me quite la energía no gracias estoy teniendo suerte con los volados a mi favor están definitivamente cayendo a mi favor esta vez agarra versus seeker del trainer mail eso estuvo muy extraño si mi oponente me van a quitar la energía ahí hubiera estado forzado 100% a utilizar el ataque el frogadier y mi zikamor pero bueno vemos un bunelby entonces es un deck de no sé no tengo ni la más ronda idea que quiera hacer aquí mi oponente pero si juega versus seeker y utiliza elizandre ahí sí que puedo estar en problemas eh puzzle of time por lo menos no es sable ahí wow todos los trainers mail en la mano que horrible miren que haga lo que quiera yo lo que quiero es derrotar a ese trovish eso es lo único que quiero compresor tal vez veamos un team for grunt aquí uy que no me gustaría que me quite ya la energía tan pronto pero bueno tenemos muchas formas de recuperar energías también no estamos tan mal y con tan solo un greninja podríamos ya estar del otro lado sacando un greninja la verdad desde que no me quita la energía pum chao trubish vemos wow este deck es para hacer tiempo trick shovel cicamor vemos la flowstone vemos una energía doble que lástima vemos un solo puzzle of time entonces va a ver las tres cartas de arriba y las va a poner en orden con lo cual va a retraer y me va a descartar team flare grunt así me quito la energía y me va a descartar un compresor me parece bien y un verse secret eso no me gustó ese compresor no me gustó entonces mi oponente va a jugar al descarte se evolucionó y juego wallace tendría que robar una energía de dos cartas lo cual no me apetece nada con lo cual definitivamente voy a usar cicamor aquí podría haber hecho abyssal hand antes pero no quiero sacar muchas cartas ok evosoda no lo puedo jugar y no me salió energía tampoco que groserías este maldito juego si me sale un frogadier por supuesto que me sale un frogadier que grosería es este es una grosería lo que me pasa a mi es de verdad no hay otra palabra para esto es una grosería que estupidez y a frogadier para que lo quiero paso que increíble que absoluta e increíble necesitamos una energía y ya no la o sea olvídense de estar descartando olvídense de los poderes olvídense de todo eso yo lo que quiero es una energía para hacer 80 y la regreso 80 y la regreso 80 y la regreso 80 y la regreso y se acabó wow que hace esta cosa ah ok regresa dos items de la basura a su mano wow que horrible estrategia detesto detesto esos decks los detesto con toda toda mi alma toda 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 mi alma detesto esos decks en fin pick up está bien no pasa nada regresa tus dos puzzles of time me parece perfecto el problema aquí van a ser los lisandres eso van a ser eso va a ser el problema aquí entonces bueno voy a evolucionar aquí voy a evolucionar aquí voy a ver no voy a ser más chico mi deck aún jebosoda solo me permite ir por frogadier si jebosoda no me ha gustado tanto eh como pensé que me iba a gustar ahora la pregunta es hago wallies o no hago wallies trainer's mail me consigo una dive ball la dive ball me va a conseguir a mi frogadier a mi último frogadier así es que bueno necesito dos energías agua para poder derrotar a este diggersby necesito dos energías agua si voy a hacer wallies y voy a evolucionar el reninja de water shuriken a un frogadier que acaba de entrar en juego y me encantaría ver dos energías agua aquí dos energías agua hemos visto una en todo el juego y me quedan veinte cartas en el leg si una sola energía ok perfecto perfectísimo perfectísimo mis chavos ok ay no en el juego que queremos energías ya tenemos a todos los greninjas pero no tenemos absolutamente nada de energías quería una energía y no me salió ni una quedan diecinueve cartas en mi deck uso nueve energías por favor hay potencialmente ocho ocho de las diecinue cartas casi la mitad del deck casi la mitad eso es una grosería y si vemos a garbodor va a ser otro problema ese que ni quiero pensar ahorita ay en fin en fin de supporter tenemos lisandre tenemos lisandre ay espero que haya muchas energías en mis premios así tal cual espero que mis seis premios sean energías cerosic y ultra ball para que el cerosic para atorar a mi octillery seguramente por lo tanto el az lo voy a guardar para octillery aquí va a venir garbodor con lo cual ya no voy a tener water shuriken zip no pasa nada no pasa nada estamos bien todavía cerosic le va a quitar la float para el siguiente turno utilizar lisandre y subir a octillery pero no hay problema no hay ningún problema voy a esperar que haga eso y voy a guardar el azeta para ese momento doblequeo una energía doblequeo una energía que no necesito mantenerla en mi mano lo que si puedo hacer es lisandre a garbodor pero necesito dos lisandres para derrotarlo entonces voy a hacer shadow stitching prevenir algún poder potencialmente si me escarto energía no pasa nada tengo otra en la mano tengo otra en los premios y si ya en este punto tengo que poder derrotar a mi oponente definitivamente tengo que poder derrotar a mi oponente saca cruz perfecto quiero ver otra cruz aquí perfecto pone la energía doble va a utilizar los dos timepieces digo puzzle of time o no solo va a usar uno para acomodar el tope de su deck ok yo pensé que utilizaría los dos pero bueno ah no si los uso los dos tigresby y lisandre así es no esperaba menos pero bueno afortunadamente puedo hacer a z voy a regresar los dos puzzle of time no pasa nada y definitivamente necesito mantener energías en juego para para poder retraer potencialmente necesito mi otro greninja entonces que hago le pongo la energía al greninja si y hago shadow stitching para prevenir algún tipo de poke power de shaimin o algo así que bueno él tiene garbodor realmente no importa si de hecho hacer shadow stitching es una tontería pero bueno crushing hammer otro cruz hoy hoy es mi día hoy es absolutamente mi día ace trainer y bono b ok si juega ace trainer no va a jugar lissandre perfecto por mi no tengo una queja sobre eso ah no ace trainer regresa pensé pensé que era teammates pero bueno no pasa nada el greninja break es realmente una carta perdida digámoslo así va por otro true fish pero bueno aquí ya se está quedando un poquito atrás mi oponente muchos básicos si solo tiene potencialmente ok no ahí vemos una energía planta porque planta que puede estar utilizando mi oponente que sea planta no tengo ni la más remota idea y si fue un error utilizar shadow stitching ya no lo voy a hacer por el hecho de que greninja pega 50 entonces si le hice alisandre tendría que retraer manualmente ay ok dos puzzle of time no pasa nada no tengo habilidades voy a evolucionar a mi greninja break aquí voy a evolucionar a otro greninja para poder amenazar a mi oponente y simple y sencillamente voy a hacer moonlight slash no voy a regresar la energía y voy a poder derrotar a tiger speed ahora lo que yo quiero es que si va a tener otro digger speed pero bueno ese es probablemente de los mejores premios que podría haber visto si se dedica a quitarme las energías las puedo recuperar entonces bueno estamos en una posición muy buena va lento el juego va muy lento esa es la naturaleza del deck que está usando mi oponente pero bueno no puedo yo hacer mucho más ahí simple y sencillamente cada dos turnos vamos a robar premios no nos va a dequear no hay forma de que nos dequee y si nos quitara energías pues tenemos el retrieval así es que estamos en una posición inmejorable contra este deck lo único que podría perjudicarnos sería que hiciera lissandre al frogadier y parece que parece ser que eso es lo que va a ser va por el tiger speed y el lissandre entonces aquí espera un lissandre hacia frogadier no va por greninja ok entonces bueno aquí me voy a tener que sacer de mi ítem que recupera y descarta una energía ok ya la vamos a poder recuperar y bueno la pregunta es la recupero retraigo y ataco con greninja tiene ah tiene 60 si eso definitivamente es la mejor opción voy a utilizar voy a recuperar mi energía aquí ah podría haber utilizado el compresor para obtener dos energías en lugar de una que wey pero bueno mi pex voy a retraer voy a subir a mi greninja no necesito regresar la energía y voy a guardar mis supporters para poder derrotar a Bunnelby si estuviera sería mejor que estuviera regresando la energía de hecho porque siempre la tendría en la mano la pongo la regreso la pongo la regreso la pongo la regreso pero bueno en este punto me parece que ya no importa realmente la pongo la regreso por eso necesito la energía en mi mano así es que si vuelvo a atacar si que la voy a regresar sube a Trobish va a intentar esperar un turno y bueno aquí la verdad es que mi oponente ya ya está perdido o sea realmente ya está 100% perdido 100% perdido prácticamente esa estrategia en expandido parece que funciona muy bien en estándar lo pongo en duda porque aquí no tienes los Hypnotoxic Laser no tienes muchas muchas cartas voy a quitar mi energía de la mano no no pasa nada realmente no pasa nada él está más cerca de quedarse que yo y o sea de verdad hay que dos energías hay una energía en mi descarte juego nueve no hay dos energías en mi descarte juego nueve tengo el super rod en la mano ya me salió elevosoda para sacar al último reninja que me falta que me lo voy a guardar por si decidiera hacer lissandre y bueno aquí mi oponente hoy está consiguiendo tirar muchas energías tira mi reninja break también no importa eso porque no hace daño entonces no necesito recuperar nada realmente voy a jugar super rod voy a recuperar mis tres energías y tengo energía en la mano para darle KO a este bundle B así es que bueno estamos de verdad en una posición inmejorable voy a guardar el lobosoda por si quisiera hacerle lissandre al frogadier voy a regresar la energía prevengo que me la descarte y ya estamos a un premio ya no hay forma de que mi oponente haga nada en este juego entonces le ganamos a un deck de garbodor sin utilizar el poder de greninja ni una sola vez y bueno demostramos el poderío de este deck este deck sigue impresionándome y las veces que no se me ha atorado el deck realmente vamos invictos realmente vamos invictos así es que nada mal nada mal me gusta me gusta greninja me gusta es que es como un crobat pero diferente pero muy poderoso un crobat que ataca muchísimo definitivamente un crobat que ataca muchísimo trick shovel ya que que hace ay se va a descartar su propia carta no está una carta de que hace mi oponente que hace ya debería ceder estar nada más perdiendo el tiempo de ambos si que consigue tirarnos otra energía pero bueno recuperamos tres con super roz y tengo el fisherman en la mano recupera dos puzzle of time que quieres hacer amigo que quieres hacer no puedes hacer nada voy a hacerle moonlight slash y ya cualquier pokemon mio puede derrotar a diggers entonces esto ya se acabó a ver que hace mi oponente en este último turn y wow que bonito es el ninja break porque te lo voltea debería dejarte lo normal que bonito es reninja break me dan ganas de ya comprarme el deck no me falta mucho realmente para armar este deck en la vida real creo y pues no sé está bueno está bueno que tanto se jugará garbodor esa es la pregunta que tanto se irá a jugar garbodor no sé no lo sé no lo sé con megamanectric y regia posiblemente no sé no sé es que limitar tu propio shiming en standard está muy cañón la verdad es que está muy cañón limitar tu propio shiming en standard pero bueno me ponen esta piense y piense y ya no tiene salvación ya no tiene salvación tenemos podremos hacer hasta verse seeker lisandre si fuera necesario que piensa que analiza ya hay que darse cuenta gente hay que darse cuenta puzzle of time puzzle of time que más les puedo platicar mientras mañana es el último día de este deck desafortunadamente definitivamente me gustaría usarlo más definitivamente lo voy a usar más ya no verán esos juegos pero que más como hoy que estoy grabando el video es muy temprano en la semana todavía no sé que ganó la encuesta así es que regresen el domingo para que sepan que deck es el que voy a usar en mi página de facebook o o que más que hace el segundo ataque previene todo el daño hecho a este mongemon y si juega shaimin pero bueno ya le puse la energía a shaimin ya se acabó esto si ataca con shaimin se puede retraer y comprarse un turno con shaimin ay 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 ya lisandre y se acabó esto lisandre y se acabó esto muchas gracias por participar no tienes no tienes como prevenir mi lisandre no me voy a equivocar y voy a seleccionar a gallodor y te voy a derrotar con el mismo pokemon al cual seleccionaste tú para que te derrotara y listo o sea que esperaba mi oponente nunca me iba a dequear yo antes que él nunca me iba a dequear yo antes que él entonces para que hizo esa jugada para perder nuestro tiempo pero bueno ganamos otro juego estoy muy contento por eso greninja probablemente mis pokemon favoritos así es que me da mucho gusto verlo ver lo que le vaya tan bien 25 moneditas nada mal y bueno eso cierra el día de hoy espero que le den like a los videos se los agradezco muchísimo me ayuda mucho en el canal y bueno eso será todo por hoy muchísimas gracias por ver y espero verlos mañana en el último día de greninja break si no han visto los videos en inglés de verdad se los recomiendo mucho ha habido juegos muy buenos también en los videos de inglés especialmente ayer entonces aunque no entiendan lo que diga o lo que sea de verdad vale la pena porque pueden seguir lo que va pasando en el juego no necesitan que se los estén al ranto yo les narro más lo que por qué voy a hacer las cosas a qué es lo que está pasando en el juego y si ustedes por ejemplo pausan el video y se ponen a pensar a ver yo haría esto y esto y hacen lo mismo que yo pues bueno eso es parte de así es una forma de aprender no digo que yo haga siempre las mejores jugadas ni mucho menos ni que si pensaron lo mismo que yo era lo mejor del mundo no pero algo de habilidad si tengo y pues eso es lo que intento transmitirles a través de los videos y bueno ya me voy a callar los veo mañana en inglés espero y denle like al video se los agradezco mucho chao